Muy bien amigos y ahora es turno de presentarles nuestra ruta vecinal como todas las mañanas Adolfo Bolívar preocupado por recoger tus denuncias, por recoger tus reclamos, lo que te aqueja y lo que te preocupa y justo en este mes previo al inicio del año escolar preste mucha atención a lo que nos va a mostrar. Adolfo Bolívar buenos días, donde te encuentras por favor? Fátima Alicia buenos días, lo que ustedes ven en pantalla es el vivo retrato de la educación en el Perú, un pampón, tierra y materiales de construcción, piezas de aulas de clases tiradas, tiradas desde el año pasado, vigas de metal, piezas para armar salones de clases, seis salones de clases que no existen, estamos en Lomas de Carabahillo, aunque ustedes no lo quieran creer esto es un colegio. El colegio se llama Santa Rosa de Villa en Carabahillo y las madres de familia nos dicen se inicia el año 2024 y ahora nuestros 200 alumnos, 200 niños de entre inicial y primaria, miren ustedes, donde van a estudiar es la pregunta. Madres, señora, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias a ustedes también que en esta mañana le hemos llamado por urgencia, ¿no? Urgencia y netamente, netamente queremos hacer una denuncia específicamente al PRONIET, al PRONIET. ¿Por qué? Porque el PRONIET viene, viene este... Se ha dejado el material, el PRONIET, esto que vemos acá, estas vigas, todo este metal, todo esto que son piezas para armar salones de clases, ¿desde cuándo, señora, están acá en este colegio? Desde el abril del 2023, del año pasado. Estudiando, vamos a avanzar porque Fátima, Alicia, los materiales creo que está de más mostrar cómo es cada pieza, ¿no? Los pueden ver, la cantidad de metales y placas, partes de salones, pero quiero que conozcan, quiero que vean con las madres de familia lo que inició este colegio hace 12 años. Por favor, Toñito, acompáñanos con la cámara. Este colegio comenzó, compañeras, como inicial y las aulas de inicial son las que van a ver en la parte baja porque este colegio recién el día sábado le acaban de construir un muro perimétrico, no tenía. ¿Esas aulas verdes, señora, eran las aulas o son las aulas de inicial? Sí, así es. Hace 12 años se ha construido, funciona inicial, del 2019 funciona primaria y hoy en día estamos hasta ocho aulas, dos grados de primer grado y hasta sexto grado. Este año hacen la promoción los fundadores y así los fundadores, los niños que han fundado de acá, ellos vienen, van a hacer su promoción en la misma aula y toda la vida como conoce, como ve, es tierra. Las aulas que hemos hecho, los padres de familia no son adecuadas para nuestros niños. Ahí vamos, señora, ahí vamos. Si solamente hay aulas de inicial, ¿cómo es que en este colegio funciona todo primaria? ¿Cómo han hecho, qué magia han hecho ustedes como madres para que funcionen salones de primaria? Seis salones que no existen. Sí, los seis salones que no existen, hemos agarrado dos turnos, incluso a los niños de inicial hemos cerrado su aula de psicomotricidad y esas aulas se han usado para usar la primaria, ¿no? Vamos a ver los aulas de primaria que ustedes construyeron, por favor, acompáñenos. Nos han venido, han entrado acá al colegio a las madres de familia. Fátima, Alicia, además, acá están las partes, acá están las vigas, están los cimientos de lo que Proniet había empezado a construir el año pasado. Sí, en octubre han venido y han comenzado a construir el Proniet. ¿Por qué lo dejaron así? Se dieron cuenta que en parte de abajo tenían que hacer un veogestor y dijo que el proyecto no estaba con eso. Ya había un presupuesto de 33 mil. Un silo, un silo. Sí, un silo que procesa y creo que se podía reutilizar también. Por eso no pudieron iniciar la construcción. Por eso comenzaron y dejaron. Un día han estado. Vamos a avanzar para que vean las clases. Estas aulas que van a ver han sido construidas. Acompáñenos, por favor, señoras. Han sido construidas por los mismos padres de familia, pero la razón de que el Proniet no ha seguido la construcción desde el año pasado. Ha dejado los materiales tirados ahí. La queremos conocer. Miren, estas son las aulas que van a ver. Estas están construidas por ustedes. Sí, estas aulas hemos construido el año 2021. El 21 hemos construido. Sabemos estos salones. ¿Qué cosa le dice el Proniet? ¿Por qué no hizo la construcción el año pasado? ¿Y por qué no está construyendo estos seis salones de primaria hoy? El año pasado, cuando hemos hecho una denuncia, trajeron estos materiales y nosotros habíamos armado más aulas con maderas que conseguíamos. Vinieron, dijeron que vamos a armar. En 15 días están las aulas. Lo que tienen que hacer es nivelar. Lo que hemos hecho los padres es nivelar esta tierra, porque no era así. Hemos nivelado poniendo una plata con todo. Todo lo hacen ustedes. Todo lo hacemos nosotros. Los padres ya cumplieron con su parte. Aquí hay una cosa muy... ¿No? Nivelar el piso. Los papás ya cumplieron con su parte. La UGEL número 4, el día sábado, ha terminado de construir este muro perimétrico, este cerco perimétrico que no existía, no había nada en este colegio, Santa Rosa de Villa. Y ahora, otro año más con los materiales de aulas que no se van a construir. Me dicen que ¿cuántas aulas deberían de ser en primaria? Ocho aulas. Ocho aulas. ¿De las cuales hay? Solo dos aulas como ve, pero... Por usted. Hecho por nosotros las dos aulas, pero tampoco es adecuado. Hay alumnos... Esto es lo increíble, Alicia, Fátima. Hay alumnos de seis aulas que no existen. Sí, hay 250 alumnos, 250 de alumnos solo de primaria. Y no sabemos dónde van a ir esos niños. Otra vez van a ir parte de abajo en el aula de inicial. Los niños de inicial son incomodados por los niños de primaria, no tienen recreo, no son baños adecuados. Acá no hay agua y desagüe. No hay nada, señora, sinceramente. El cielo también se llena rapidito y vienen a sacar las ocho o las nueve de la mañana en presencia de nuestros niños. Vamos a avanzar, compañera, mientras escucho su pregunta. Sí, Adolfito, de verdad que compartimos aquí, claro, la indignación de estas madres de familia que con total y justa razón, pues, se quejan porque... A ver, ya tienen ahí los materiales. Miren ustedes, está todo lo que se necesita para construir las aulas prefabricadas. Y es bastante conseguirlo, ¿no? Porque muchos colegios hemos presentado en el que ni siquiera todavía les pasan el presupuesto. Ellos ya lo tenían, ya está ahí, ya lo dejaron, solamente hay que empezar a trabajar y no lo hacen. Entonces, ¿cómo no se van a sentir indignadas si vienen esperando un año y les dijeron que en 15 días esto estaría terminado? No es justo, al contrario, se están deteriorando y termina perdiéndose un dinero que ya se invirtió para escuelas. Ahora, ¿cuántos niños están a la deriva? Es decir, si esto no se construye durante el mes de febrero, ¿cuántos niños no tendrían donde estudiar, Adolfo? ¿Cuántos niños se quedarían sin estudiar si para este 2024 todo este material no se convierte en salones? ¿Más de 200? 250. 250. 250. Como ve por este calor que hace, esas aulas que hemos hecho nosotros mismos no son adecuadas. En la malla, encima no hay nada. El agua que está en el tanque elevado es comprada por ustedes, por Cisterna. Sí, sí, en mes de diciembre nos dicen que ya no había presupuesto para que traigan agua de la UGEL y nosotros mismos, los padres de familia, hemos comprado. A veces los niños mismos venían a estudiar trayendo en botellitas agüita para que puedan utilizar en el baño. Imagínense la educación de nuestros hijos de esa manera, Fátima, Alicia, el llamado al MINEO, el Ministerio de Educación, el llamado al UGEL número 4, que si bien acaba de construir el cerco perimétrico, tiene que presionar al PRONIET para que se pongan a trabajar. Yo les pregunto, mamá, acérquense por acá, ¿cómo están haciendo ustedes con sus hijos? ¿Qué es lo que les piden al PRONIET? Que se pongan a trabajar de una vez. Sí, por favor, que de una vez se pongan a trabajar y que también sean conscientes que los niños necesitan sus aulas. Lo que el Perú necesita realmente es una buena educación y por ahí tenemos que empezar, apoyando a tener buenas aulas. Es palabra de la madre de familia, Fátima, Alicia, repetimos el nombre del colegio que no parece colegio, Santa Rosa de Villa en Lomas de Carabahío, Lomas de Carabahío, segundo año consecutivo, así. Así es. Entre tierra y materiales abandonados, sin salones de clase para los niños. Hacen lo que pueden los padres de familia, por supuesto, Adolfo, pero no se puede esperar que el país crezca si se sigue tratando como la última rueda del coche a la educación en nuestro país. Gracias, Adolfo, gracias a la ruta por atender siempre el llamado también de los padres de familia. Siete de la mañana con 52 minutos, amigos.